Buenas, acabo de quitarme la habilidad del rayo y me he puesto, bueno, perdón, con la cola telecinesis, que no la he probado todavía, no sé que aquí serviría para objetos, para un concreto de aquí, pero, pero eso, y también, bueno, aquí hay una memoria de estas. Y otra cosa más, he bajado la dificultad a un gesto más bajo para hacer el cabra y no estar todo el rato haciendo min maxi, ni jugar un poco más a lo largo, ¿no? Ahora voy a explicar un poco de cosas así. Lo que quiero hacer es poder ir más rápido, no preocuparme tanto por que me hagan daño, probar diferentes poderes, diferentes armas. Quiero probar un poco todo así, y, no, es por eso un poco, estoy haciendo un poco esto. Ah, mira. Vende dos, con la telecinesis. Bueno, hombre, se facilita mucho. A ver, vamos a probarla, a ver qué tal es. Bueno, esto lo revienta directamente. Igual debería... ...probarla con la dificultad normal. A ver cuántos tiros aguantan. Aguantan mucho menos. Hombre, para ver si el poder realmente bueno... ...lo sé yo es que volviese a poner la dificultad que estaba, ¿no? Solo para probar el poder. Callo local. O no te ponen ninguna pega por hacer eso. Y poder ir un poco más a... Ya digo, a lo loco o tal. Divertirnos. Y que no sea tan... Te congelo, te tiro un rayo, te uso esta arma que no se gasta, ¿no? Uh. Y la telecinesis. He dicho que es con la culo. ¿Nada de uno? No. Se le puede dar ahí también. Sí. No se le descascaba hasta el escudo. Bueno, de momento ya van a tener la dificultad. Pero si veo que me dan mucha guerra y tal... La bajo porque mi idea es avanzar un poco y... Y como es posible que el juego lo deje a medias, pues... Al menos divertirnos, explorar diferentes cosas y no... Y no estar jugando como he estado hasta ahora, ¿no? Me ocupándome todo el rato de... Esta basura. que igual cambio de opinión y sigo jugando el juego se anima pero de momento esta zona está chula pero ya digo, el problema de este juego es que muchos enfrentamientos son muy parecidos, mismos tipos de enemigos no tienes muchos poderes aparte de este creo que hay uno más he usado creo que todos y hay poquísimos y los enemigos pues ya veis que al final siempre son estos esquivarlos un poco y las armas pues puedes variar un poco más y se podrán desarrollar que es lo que quiero hacer pero puedes ir casi todo el rato debilitándoles un poco con esto darles un par de hostias, usar un par de poderes y ya está para no gastar mucha munición y al final se... a ver que hable ah, mira tú que bien ¿dónde tengo que buscar entonces? por mi unidad de refrigeración esos pervertidos bigotudos se la habrán llevado a mantenimiento voy para allá y no quiero estar tampoco cogiendo todo el rato mierda para que al final lutear es un coñazo hasta que mataron a todos es una imagen trágica ¿ya que se ha glitcheado? ah, no es un... vale un buen día voy a leerme esto la colmena que constituye una parte esencial del sistema de seguridad de instalación 3826 envió drones chiela para llevar a cabo reparaciones y tareas de seguridad por lo que es un la bombita la que da el condiente de león colmena chiela no pone si se puede petar de alguna forma pero sí lo que hacía ¿no? que todo el rato reparando las cámaras los reventados y demás y al final lo hacían que fuera un poco coñazo porque te matabas a uno todo el rato cápsula médica de momento puedo desempeñar dos, tres sin más no me voy a poner a leer es que me da igual ya he dicho voy a avanzar aquí había que poner la parte azul de arriba y como se giraba con vale esta está bien instantánea entonces tienen que estar juntos pero no coinciden así que no creo que más hay puntos puntos ¿no? sí, sí, ¿no? vale ahí va bien sí anda esto es nuevo quizá tengas que usar la lógica de quizá nada estas cerraduras vuestras son un lío ¿sabes? a ver esto está cerrado y no si tiene dos puntos te he agarrado se ha resuelve de aquí ¿no? esto era azar no cambia un tipo de polaridad no no un momento si podría venía a comprobarlo posiblemente esto no sea para nada la agarré de nuevo a ver si sin más es eso o vale ¿por qué no ponen cerraduras fiables de las de toda la vida con código y esas movidas? supongo que de ser así cualquiera que piratease podría abrir las cerraduras sin autorización ya pero ahora cualquiera capaz de resolver los rompecabezas puede pasar es decir prácticamente cualquiera y a los dos madre mía hostia es que a usted lo he reventado ¿no? si hostia ahí arriba pero esto no se abre ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde va a mover? a ver tira por la y aquí hay no llega ¿no? hay algo que se pueda mover para usarse de caja no tiene pinta pero es que parece que no que aquí puedas llegar nada sube ¿no? no y a ver si hay una caja hacia arriba que queda que quitar ¿no? 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 no tiene pinta tampoco una forma de activar esa distancia ahora sí que la hemos podido a ver por ahí no es o sí por aquí tampoco se puede entrar ah con aquí otra charles ¿qué pinta tienen los neuroconectores especiales del equipo de sechenoff? los neuroconectores especiales llevan la letra griega gamma tienen forma de pulsera y se ponen en el brazo derecho ¿la gamma? ¿qué pasa con los de la beta? ¿son los conectores falsos de los que me hablaste? efectivamente los conectores falsos llevan la letra beta pero los conectores meta eran auténticos en un principio no entiendo los primeros prototipos experimentales de neuroconectores con autoridad discrecional se llamaban conectores beta solo había dos y el doctor sechenoff los diseñó con forma de anillo ¿qué fue de ellos? una vez efectuados todos los experimentos necesarios el doctor sechenoff eliminó esos anillos de la lista de neuroconectores especiales luego se hicieron modelos gamma mejorados con forma de pulsera para los científicos uno para cada miembro de su equipo ¿entonces solo hay siete conectores gamma? ¿los de pavilov karaleov kurchatov levedev pavlov filimonienko y txelomei así es voy a mirar a ver voy a interactuar con esa polaridad para algo aunque voy a dar la vuelta yo creo que no no se adormo puro pero al tirarme será ese igual es que igual sí que lo es no tampoco lo es ahora quedarle una o dos veces más es que estos puzzles al final los resuelves a base de ensayo de error pero no no me resultan gratificantes para nada al final yo creo que el problema no es la dificultad la dificultad igual hace que pueda ser más rápido en en x pero se quedará de nuevo si no 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 ¿O no? ¿Realmente es? Ahora sí que estoy dudando Creo que ya le he dado 3 o 4 veces O sea, debería haber Debería haber dado con la Que supuestamente es correcta Pero por aquí no se podrá pasar Ni por aquí Y la ventana esa creo que tampoco Se abre nunca Ahí parece que hay una entrada Pero para que vea Espérate Por aquí no he ido No, por aquí he venido, ¿verdad? Ahora estoy dudando Ahora estoy dudando Igual es otra parte de esa puerta Que te lleva ahí arriba Y yo estoy aquí Haciendo el idiota Dando aquí vueltas para nada Cuando es lo otro Lo cual me extrañaría Pero Es que Es que aquí sí que Vale, este puede llegar a ser ¿Y ahora no? No vale para nada esto, ¿no? No creo Pues no sé Me he quedado bloqueado No sé si habrá que volver hacia atrás Y probar con el anterior O meter ahí algún salto raro No lo sé Y esto es lo que no me gusta nada Este juego Por lo que Estoy por abandonarlo Porque es que no parece Que esa sea la solución Al final Eso Es un Bioshock Pero con muchos más puzzles Y un ritmo mucho más O un System Shock Encima acaba de salir Al remake, ¿no? Y pinta acojonudamente En esta Aquí no está la ruleta Aquí casi seguro En esta casi seguro Que no es Y sí, lo he mirado varias veces Pero a veces Justo te soltas un detalle, ¿no? Y Y no está además Que haya una ruleta Podría mirar por internet Que hacer Pero es que Pero es que Al final Ups Esto sí que no es El seguro No creo que De medida Se ha ponido Esto junto ¿No? Tampoco Igual me equivoco Pues igual sí que es otra cosa Hay que poner Laboratorio Con laboratorio Creo En fin Vale Hay que Vale Algo que tenga Algo que me ayude Ya a subir Voy a mirar todas Primero Laboratorio Con laboratorio No sé si Permite Es que está justo Ese muro Alguna que tenga pinta De tener Una buena Plataforma Eso es una buena Plataforma Ahora hay una Para evitar Una que tiene La pared Pedía esta Ah no Tan ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ven con papá. ¿Cuánto dura esto? ¡Vantaje! Aguantan menos, los lequinesis tienen que subirles a un punto más alto, no lo sé. Es que las lequinesis a veces meten unas pedazos de hostias, muy guapas. Están bien guapas. Está mucho mejor que el otro, encima es mucho más rápido que el rayo congelador. Está OP. No sé qué tal será el poder restante, que es para rociarlos y después tirar. Igual luego lo pruebo, porque es ofensivo. Bueno, hay una puerta. Bueno, me meto primero por aquí, si es que hay algo para ver. Voy para allá, a ver qué hay. Vamos a la vacía. Vamos a la vacía. Igual el truco está en meterse aún sin más. Voy a tiempo. Esta es la misma de antes, ¿no? Ah, no, esta es otra. Me meto en lo que sé en esta misma. Y ya está. No sé si lo habré hecho bien o no, pero... Mira, aquí tengo un tubo para moverme, pero no llega. Sabrás que ponerlo igual, ¿no? En alguna zona porque está accesible para subir por ahí. O no. No. Más por aquí no se puede subir, ¿no? No. No se puede subir. Ok. Y por aquí entre los pupitres entra... Yo creo que tampoco, ¿no? Voy a darle de nuevo... No. Vale, esta sí que tiene pinta más de plataforma pura. ¿No está aquí? No. Estás en las salas de servicio de la instalación, Mayor. Allí encontrarás una de las piernas de mi querida Claire. Sí, la verdad está ahí. Nunca había visto robots como esos. A ver qué sabes hacer. ¡Cuidado! ¡Oh! No, 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 no. ¡Uh! no tengo la tele aguantan que flipas bueno se ha casteado a tiempo estaba en cooldown creo que estos son muy pesados luego me quito el escudo y me pongo la otra habilidad a ver qué tal de la instalación mayor allí encontrarás una de las piernas de mi nunca había visto robots como esos ¿se podrá meter algún aconsejible? va a ser que no bueno si va de uno en uno esta cosa cambia aguantando el quintal por pestañear y hasta que peón os queda puto pedazo de mierda charles nunca he visto al doctor sechenoff con una pulsera su conector alfa es distinto? vaya que sí es un dispositivo único cuya forma y ubicación es uno de los secretos mejor guardados del doctor sechenoff entonces el conector alfa estará muy bien protegido quien lo vigila argentum? confiar el conector a humanos sería muy arriesgado lo custodian las guardaespaldas del doctor sechenoff ¿te refieres a las gemelas bailarinas? ¿cómo se mueven? ¿son tan gráciles y elegantes? ¿son tan gráciles y elegantes? y ahí va la pierna, hazlo de la autorreparación buena tecnología ay que estaba viviendo bueno partida guardada voy a seguir algo más igual un capítulo más quiero al menos probar el poder y ver un pelín más como avanza pero ya digo este juego estoy muy ahí que no que no sé muy bien qué hacer con él porque se me está haciendo bola entonces pues pues de momento de momento de momento no un momento que es esto ya no es activarse a ver igual se puede usar como arma alguno de los y eso no que se me está haciendo un poco bola y no tengo ya muy pocos días para para terminar todo lo que tengo en un pass y no sé prefiero jugar otras cosas o directamente no jugar que al final tampoco quiero que esto sea una obligación y este juego por desgracia podría haber sido yo creo que mucho más interesante con menos fútbol más ritmo mejores enfrentamientos la verdad brazo derecho encontrado ubicación planta de babilo transmisión interrumpida información incompleta ¿cuál es el problema? ¿por qué no podemos localizar el módulo esta vez? me temo que no puedo ayudarte hay alguna clase de interferencia en esta planta entre las posibles causas de interferencias estarían protecciones electromagnéticas o la presencia de un objeto grande y oblongo ¿un objeto grande y oblongo? qué raro hay que hacer los dos a ver azul y amarillo se tienen que juntar el rojo está bien situado estos ahora están ahí bien y tienen que ir a la izquierda del otro ¿no? vale si aquí hay un sisme grande del carajo y un montón de hijoputillas wow hago el enfrentamiento primero que se supone que tengo que hacer con esto no sé que la largo un pelín más es el sismo mierda pero tiene como no el otro es el mar y el coño hace joder eso es Ese hijo de puta metálico me puso los huevos de corbata Ha estado cerca Mira, lo que sea, tengo el brazo Parece el derecho Vamos a buscar el resto ¡Gracias! Charles, ¿por qué el jefe retiró los conectores beta auténticos? ¿Eran defectuosos? No del todo El Dr. Sechenov no estaba convencido de que la autoridad discrecional fuese necesaria en Colectiv ¿El jefe quería igualdad total pero cambió de opinión por las tramas de Molotov? Tal vez, camarada mayor A ver, ¿qué sabes hacer? ¿Cómo que tal vez? El Dr. Sechenov quería igualdad para todos, de eso no cabe duda Pero ten presente que el Conector Alpha existía desde el principio de todo ¡Por pestallear! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo alguna para guardar. Vale, ahora le cojo equipamiento y voy a seguir un pelín más, que al final me he picado, pero ya digo, no prometo nada con este juego porque... Al rato se hace un poco peñazo.